En la telenovela Devuélveme la vida en avances hay especulaciones sobre el final de Rogelio y el final de Tino, en que luego que Rogelio dejara en grave estado a Jasmine, enfila sus planes y secuaces en acabar con Lucy o Carla o alguien más. Y claro, Lucy no es que tenga en su conciencia el peligro por el que ella corre. En el caso de Tino, él se encuentra a punto de casarse supuestamente con Sara y Joey en el avance la encuentra y la detiene, pero entonces ¿qué va a pasar con esa boda? Primero que Joey sería bien tonto al regresar con ella, luego que ella le haya roto el corazón más de una vez y con Tino celoso cuando le informan que Sara sí estaba con Joey. Así que ¿cómo Tino va a reaccionar al desamor de Sara? Pues uno de los finales posibles no confirmados es que Tino intenta salvar a Joey o a Lucy cuando Rogelio ataque de nuevo tras días de escondido y aunque yo creería que sería una mujer quien detenga a Rogelio, puede ser Tino. En el caso de Rogelio ya se salvó de un disparo de Tino y se comprueba que Tino sí lo atacaría de muerte y todas las cosas van a quedar a favor de Joey y esa teoría en que Tino muere en el capítulo final se convierte en verdad. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!